Bueno, mi gente, todos a bailar, comenzando suavecito, con la mano, pa'lante, pa'lante, pa'arriba, pa'arriba, de nuevo, pa'lante, pa'lante, pa'arriba, pa'arriba, rapido, pa'lante, 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 pa'l Mueve la colita mamita rica, mueve la colita Mueve la colita mamita rica, mueve la colita Mueve la colita mamita rica, mueve la colita Ok, y ahora continuamos con los pies a mover el espacio